Ok, este es el set de Rolling Foot que vamos a colocar en este momento. Vamos a hacer el cambio, tenemos que hacer el cambio totalmente de la placa y los dientes. Igual tenemos que cambiar la aguja, vamos a usar V60 Nylon. Vamos a poner el primero que es el diente. De todas maneras, a veces no es necesario que usted cambie este diente ni la placa, usted puede hacerlo con su misma placa. Lo que sucede es que este se pone también para que no le marque varias lineas, si no solo una, a veces marca. Vamos con la placa. Vamos con la placa. Vamos a hacer el cambio de la aguja. Va a ser el número 18 o 16, depende de que tan grueso o delgado sea su leather. Y vamos a enhebrarla con V60 Nylon Thread. Ok, sacamos el hilo. Y lo tenemos listo. Ahora, vamos a colocar esta parte de aquí. Este es un tornillo diferente. Lo colocamos tranquilamente. Y si usted se fija, este router foot es un poco más alto, por lo tanto tenemos que hacer un ajuste en la barra de la pata. Vamos a aflojar este tornillo de aquí. Y sosteniendo, así, vamos a subir esta parte de aquí. Vamos a quitar la tapa. Tenemos algún problema aquí. Esto, de todas maneras, le va a servir a usted para, por si tiene el mismo problema, hacer el mismo procedimiento. Esto se fija. Vamos a aflojar este un poco. Un poco, no todo, para que nos de libertad de moverlo. Y ahora sí, colocamos, bajamos esta parte. Así. Usted se fija. Bajamos la aguja totalmente. Ahí, eso sirve para que el diente baje igual. Y apretamos. Estamos listos. Lo vamos a cubrir de nuevo con la tapa. Colocamos los tres tornillos. Vamos. Y estamos listos para hacer trabajar la máquina. Con este tornillo que usted ve aquí. Si lo aflojamos o lo apretamos, eso nos va a dar espacio de que llegue más topado hacia la aguja o más alejado. Vamos a conectar la máquina. Para poder empezar a trabajar. Si usted se fija, le vamos a poner cuero, leather. O sea. Este es el roller que lo va a hacer fácil de moverlo. Fácil, fácil de moverlo. Vea. El stitch es muy bueno. Estamos usando B69 nylon thread. Fácilmente. Vamos a poner uno más. Este es strong leather. No hay cualquier leather. Es strong. Usted puede dar vueltas así. Ok. Esta es la demostración para el roller foot en cuero. Ok. Muchas gracias. From a Televisión Machine Company. Gracias. Gracias.